hola y bienvenidos a youtube mi nombre es el de granda bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo un vídeo totalmente diferente de lo que subimos este casi diario al canal bueno ahorita el día de hoy vamos a hablar un poco de pokemon y de porque pokemon bueno porque la fiebre está grandísima y aquí en méxico por desgracia todavía no llega a la aplicación oficial pero el día de hoy les voy a enseñar cómo descargarla oficialmente o sea nada de que links nada de que nada nada eso lo vamos a descargar oficial de la tienda de la app store este para ios o sea para iphone entonces que necesitamos simplemente un correo electrónico válido y es el que ustedes utilizan o creen o crear uno simplemente para eso para el momento y itunes itunes ya sea para mac si tienen mac o para windows como ustedes lo gusten funciona básicamente igual pero es grande porque porque en computadora no hay porque en el teléfono a porque ha habido unos una serie de detalles una serie de problemas que el teléfono no te deja cambiar de país algunas veces y no no te dejan lo que es descargar aplicaciones o crear una cuenta de otro país algunas veces les ha marcado error y no me ha pasado a mí honestamente pero he visto varios comentarios así entonces qué más fácil hacerlo directamente a la computadora para evitarlo para evitar todo este tipo de cosas para evitar todo este tipo de errores y simplemente ir creando nuestra cuenta ponerle nuestra nuestro iphone y listo descargas tu aplicación sin ningún problema y bueno para no hacerle el cuento más largo lo que necesitamos resumiendo otra vez un correo electrónico válido y itunes es lo único que necesitamos y obviamente conexión a internet bueno yo creé mi que hice un correo simplemente para hacer este vídeo y ya estamos en itunes primero paso lo primero que tenemos que hacer es irnos en itunes hasta la parte de hasta abajo y en la parte izquierda nos dice cambiar país si lo ven de este lado dice cambiar país si se dieron cuenta ya tengo lo que es el país la banderita en la parte derecha que dice méxico y no vamos a seleccionar cambiar país vamos a seleccionar un país en el cual ya está oficialmente pokemon pokemon go que es eeuu españa este australia y creo que son los que más los que recuerdo lo que es este méxico y latinoamérica aún no está oficialmente entonces pero el día de hoy vamos a descargar la aplicación oficial de la app store entonces lo que vamos a hacer es cambiar el país vamos a seleccionar el país en el cual donde está ya oficialmente pokemon go en este caso seleccionó eeuu que por eso no hay ningún problema y bueno dentro de aquí en buscar para que se me haga más fácil vamos a poner free o gratis como se lo quieran manejar y nos vamos a ir o nos vamos o vamos a descargar una aplicación que sea gratuita no se les vaya a ocurrir descargar una aplicación que tenga algún costo porque eso no se va a poder entonces vamos a descargar una aplicación que es gratuita en este caso vamos a descargar este cual cualquier aplicación siempre y cuando sea gratis nos va a bajar esta ventana y nos vamos a ir donde dice crear nuevo ahí de apple entonces aquí lo vamos a continuar y nos va a mandar a la aplicación al perdón a la página en la cual vamos a agregar unos datos preguntas de seguridad y todo que es esta en este caso vamos a poner de este nuestro correo que creamos que de hecho que está pokemon oficial que lo hice para el momento y simplemente vamos a rellenar todos los datos que nos pide y vamos a continuar con sincero por pokemon oficial porque mis amigos ya cuando tenemos todo relleno que con llenamos todos los datos todos los datos dentro de este de la página por ejemplo en este caso tengo pokemon oficial arroba o lo punto es mi contraseña en cuestión de preguntas de seguridad pueden ponerlo a que ustedes se les antoje en respuesta se puse no sé ni idea y eso que así es su correo de electrónico de recuperación y es todo fecha de nacimiento y es todo lo que tienen que hacer terminando toda esta parte nos vamos a ir a continuar y nos va a mandar a lo que es este la de proporcionar bueno en este caso es proporcionar en un método de pago aquí nos marca ninguno porque no marca ninguno porque al principio escogimos la aplicación que es gratuita no necesitamos pagar nada pero si ustedes por x o y cosa quisieron no sabes que quiero escoger una que pago no les va a aparecer ninguno y va a ser muy difícil este crear nuestra cuenta de otro país porque porque no tienen una tarjeta de débito crédito de ese país o menos que viven ahí este perciben ahí para que están viendo este mal tutorial pero bueno entonces es muy importante descargar la aplicación que es gratis para que nos amar que lo que es esta ninguno entonces lo que tenemos que hacer es simplemente llenar esta parte en esta parte no es necesario no es necesario poner algo algo que este un nombre real ustedes pueden poner lo que ustedes quieran en este caso poner no sé pedro 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 en cuestión de calle pueden poner lo que ustedes quieran hecho tres letras no importa en la ciudad si deben de poner la ciudad que es me vamos a escoger la ciudad de miami y el estado que es miami florida en cuestión de código postal ese si es muy importante es muy importante que si lo tengan un correo un código postal real vale entonces vamos a poner código postal de miami de miami ok ahí está entonces les aparece una lista grandísima de códigos postales escogen la que ustedes les gustan vamos a escoger esta 33 130 33 130 eso no importa de hecho 33 130 listo en cuestión de número pueden poner lo que ustedes quieran el número que ustedes quieran no importa de hecho lo que lo único importante es la ciudad y el código postal y el estado es lo más importante eso sí debe de ser real porque de otra manera no te va a dejar crearlo entonces ya que tenemos todo esto ya verificamos ninguno señor pese mal ese pedro reyes y ponemos en crear a pola y dándole ahí este nos tiene que mandar directo a lo que es o nos tienen que mandar un correo de hecho aquí está un correo dice un correo electrónico de verificación ha sido enviado a pokemon oficial arroba un look punto es entonces como nosotros ya creamos esa ese este ese correo electrónico aquí ya estamos en nuestro correo y dice verifica verifica tu apple id de entonces al momento de verificar aquí nos dice verificar ahora y nos va a mandar directamente a que verifiquemos lo que es el apple id entonces que vamos a poner la contraseña que pusieron en iTunes eso sí y nos va a olvidar listo ya estamos ya estamos verificados entonces aquí directamente ya puede ya es al estar verificada lo que es la cuenta ya podemos poner o enlazar o agregar la cuenta en nuestro dispositivo ios y poder descargar pokemon oficial en méxico y poder utilizarlo y poder andar por la calle este 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 capturando los pokemons con mucho cuidado obviamente porque ha habido muchos accidentes entonces otra de las cosas otra de las cosas que también les quiero recomendar es hay una aplicación que se llama pokemon pokemon map algo así o pokemon radar o poke o poke radar poke radar mejor dicho poke radar este en el cual ustedes lo descargan y les dice exactamente donde están los pokemon que pokemon es hay en donde les da lecciones con el mapa o sea todo ya no necesitas andar caminando como un loco entonces es otra aplicación también es así no necesitas crear una cuenta de otro país en méxico si está disponible lo único que necesitas es de tener pokemon go que te va a servir entonces ya haciendo eso simplemente te vas lo que es este a tu dispositivo ios buscas pokemon go y te va a aparecer en la primera la primera opción lo descargas vamos a ver si aquí sale pokemon go lo descargas y es todo lo que se tiene que hacer miren no me aparece aquí aquí está aquí está pokemon go ya está disponible en nuestra cuenta y aquí está a un ladito miren el poke radar para pokemon go esas dos aplicaciones son las que necesitas si te gusta jugar pokemon lo descargas en tu dispositivo ios o lo descargas en itunes en el momento de estar enlazado en lo que es tu dispositivo se va a descargar en automático en tu teléfono y en tu itunes es todo lo que tienen que hacer para poder tener pokemon go oficial dentro de méxico así es amigos espero les haya servido espero les haya gustado el vídeo si les sirvió no se los olviden de puntuarlo con su like y nos vemos en otro vídeo dentro de mi canal pásenla bien adiós